y ahora van a ver después de la aplicación del shape cómo va a quedar ok te queda precioso de lindo no te compliques que no es cinta o sea el paso es el shade y que te va a quedar muy bonito y cuando crezca el cabello y así con tus propios rubros cambia de gusto te queda precioso si me encanta más bonito gracias Bucky eso lo principal besitos los cambios de luz deben ser de acuerdo al ángulo de cada rostro y las pigmentaciones tienen que ser trabajadas profesionalmente en colorimetría asegúrese que siempre te pongan buenos productos profesionales soy tu coqui de la bunda del perro y te lo digo con el taco besitos atiendo personalmente y no aquí te espero y